Me gustaría compartirles pues esta historia. Yo sé que como jóvenes muchas veces pensamos que nuestra mamá o nuestros padres no nos entienden, que ellos no nos comprenden y pensamos que la única opción es pues irnos de la casa. Y yo sé que por el momento piensas que tu mamá está en contra de ti, con tus decisiones, en lo que tú piensas. En tus gustos y al parecer parece que llegamos en un momento que llegamos a odiar a nuestros padres o a nuestra mamá o a nuestro papá. Quien sea que nos llame la atención, llegamos a sentir coraje, odio, rencor, ira. Nos sentimos que no nos comprenden y no nos entienden. Pero no es eso, simplemente que la mamá o el papá siempre va a procurar pues lo mejor para sus hijos. Y obvio que como padre pues nuestros padres nos tienen que corregir. Pues cuando yo estaba en esa etapa sentía que mi mamá no me entendía, sentía que no me comprendía, sentía que mi mamá era mi enemiga. Pensaba que todo lo que me decía lo decía por molestar, lo decía porque estaba en contra, lo decía simplemente para estar de metiche en mi vida, lo que yo pensaba que era mi vida, mis decisiones y lo que yo pensaba que era correcto. Pero no es así, ahora que yo soy mamá, ahora entiendo y comprendo lo que realmente pues mi mamá quería para mí. Y sé que como mamá ella buscaba mi bienestar, pero yo sé que más o menos como entre los 12, 13 años, uno está en una etapa insoportable, se pone a veces uno muy rebelde, muy desobediente, anda uno con todas las hormonas a todo lo que da. Entonces pareciera que todo lo que nos dicen nuestros padres es para, como les acabo de decir, para enfadar. Yo, mi mamá me corregía, mi mamá me regañaba, mi mamá me daba consejo, pero yo pensaba que lo hacía por estar molestando. Y como yo les digo, en momentos llegué incluso a querer así como irme de la casa para que mi mamá pues no me estuviera molestando, no me estuviera llamando la atención, para que nadie me mandara, para que nadie me dijera nada. Llegué a sentir mucho coraje con ella, muchas veces pues me comporté mal con ella, muchas veces también la hice sentir mal a ella. Y eso es lo que uno no entiende como joven, ¿verdad? Que los papás tratan de que ahora sí que uno tome buenas decisiones y más que nada pues por el bienestar de uno. Y como les digo, ahora que yo soy mamá, entiendo completamente a mi madre. Sé que no tomé buenas decisiones, sé que me equivoqué también. Y ahora que yo tengo mis hijos, sigo ese mismo patrón ahora, ¿verdad? Tal vez mis hijos han de pensar ellos que yo los corrijo, yo los disciplino. Muchas veces cuando yo los aconsejo, tal vez han de pensar lo mismo que yo pensaba, que lo hacía por molestar, por estar de metiche en sus vidas. Pero siempre trato de hablar con ellos, ahora que soy mamá, entiendo completamente a mi mamá, por qué ella lo hacía. Y ahora lo que trato, que eso me ayude a mí como mamá a aprender de cómo saber comunicarme con mis hijos. Sé que van a entrar en esa etapa de la rebeldía. No todos entran por la rebeldía, pero siento que la mayoría como joven pasa uno por ahí. Y la verdad que me gustaría ahora poder entender y comprender a mis hijos esa etapa muy difícil que de repente uno está de buenas, que de repente uno está súper feliz, que de repente uno está, que nadie lo aguanta, ni uno mismo se aguanta. Trato de entender a mis hijos y trato que mi experiencia me ayude a mejorar como mamá. Trato de hablar con ellos. Sé cuando mis hijos, más que nada el más grande, ahorita está en los 14. Y muchas veces él piensa que lo que él dice o piensa es lo correcto. Y trato que él no se sienta atacado de mi parte. Trato de que él me escuche. Trato de identificarme con él. Y me pongo en la posición como cuando yo estaba a su edad. Y trato de pensar lo que yo pensaba en aquel entonces para que eso me ayude a mí como herramienta para yo poder entenderlo. Y hablo con él y muchas veces le hago saber que lo entiendo, que sé perfectamente lo que él está pasando para que él también sienta que no lo estoy atacando, sino que verdaderamente sienta mi apoyo, que escuche. Y trato de hablar con él. Trato de que él se abra conmigo, que me platique sus inquietudes, lo que hace que él esté enojado, lo que hace que él esté feliz. Y cuando esté enojado trato, en vez de estarle puro regañando, también trato de entenderlo. Porque como padre no nada más se trata de estar uno de gritón, de escandaloso. Para mí eso es lo que yo pienso como padre. También trato de ser su amiga de mi hijo, donde él sienta que también me puede platicar cosas sin sentirse señalado, criticado, juzgado. Y prefiero que mejor mi hijo me diga las cosas a mí. Y trato de aconsejarlo. Uno como papá siempre va a tratar de dar buenos consejos a los hijos. Aunque muchas veces los hijos se van a sentir atacados y eso es normal. Yo pienso que cada uno como padre se ha de sentir identificado. Todos pasamos por esta etapa de la rebeldía. O por lo menos la mayoría pasamos por esa etapa donde pensamos que estamos correctos y que nuestros padres son nuestros enemigos. Pero yo sé que no es así. Ahora entiendo y comprendo, ¿verdad? Muchas cosas que antes no entendía, pues ahora las entiendo perfectamente. Y yo pienso que la tomar la decisión de que uno se quiera ir a la casa no es la decisión correcta. Porque así estés con quien estés, tienes que tener un orden en tu vida. No se trata de hacer lo que nomás tú quieres, sino ya sea en tu trabajo, donde sea, vas a tener alguien que te dirija, que te ayude a tomar decisiones. O muchas veces uno va a tomar las decisiones, pero no necesariamente porque uno las toma y significa que uno va a estar correcto todo el tiempo. Uno se equivoca. Así uno llega a la edad adulta, uno pues se sigue equivocando y uno está aprendiendo día a día. Y bueno, si tú tienes niños, hijos que están ahorita por la etapa difícil, pienso que es muy importante, ¿verdad? Que como padre también uno sepa escuchar a sus hijos y ponerles atención. Porque a veces como padres nosotros nos equivocamos que nuestros hijos quieren venir a platicar con uno y pues uno está ocupado o uno les dice, pues no tengo tiempo o no tengo tiempo para esas tonterías. Y pienso que eso es lo más incorrecto que puede uno hacer como padres, decirle a los hijos que uno no tiene tiempo para esas tonterías. Porque si tu hijo o tu hija quiere platicar contigo, significa que porque algo le preocupa o es algo importante lo que te está dejando saber para él, así parezca la cosa más insignificante para ti. Como jóvenes ellos están aprendiendo a vivir en este mundo, en esta vida, a tomar decisiones y que mejor que tú como padre seas su mejor amigo que lo sepa escuchar y lo sepa aconsejar en vez de que él se sienta señalado o sienta que su mamá o su papá nunca tiene tiempo. Y pues ahí es donde vienen también los momentos difíciles para ellos. Donde ellos están expuestos a tomar muy malas decisiones, a tomar malas compañías, a los vicios, cualquier cosa. Ellos como jóvenes van a estar expuestos y pues qué mejor que tengan tu apoyo, tu ayuda, tu respaldo, tu atención en esos momentos difíciles de su vida. Y bueno, eso es lo que trato yo de hacer este pues con mis hijos. Como te digo, ahorita el más grande pues ya tiene 14 años y pues está pasando una etapa pues difícil. Como les digo, a veces está súper contento, súper feliz, súper alegre y a veces anda con un humor que yo le digo, ni tú te aguantas. Pero siempre trato de darme el tiempo de escucharlo, de hablar con él, qué es lo que le preocupa. Y si está enojado, ¿por qué está enojado? Y él muchas veces me dice sus razones, sus motivos y trato de que lleguemos a un acuerdo como mamá y hijo y no es de débiles. Ahora sí como padre, muchas veces uno se equivoca. Saber reconocer con tu hijo, con tu hija y dejarle saber, ¿sabes qué? Si la regaste, pues la regaste. Y bueno, eso ya sería todo. Y quiero que sepas que tu mamá no te dice los consejos ahora sí que por estarte molestando, por enfadar. Tu mamá te dice eso por tu bienestar, porque se preocupa por ti. Muchas veces las mamás puede que no estén de acuerdo con el novio que tú piensas que es el amor de tu vida. Déjame prender el aire porque está haciendo mucho calor. Sí, muchas veces tú puedes pensar que tu mamá no está de acuerdo. Tal vez te gusta un muchacho. Tal vez ese muchacho es mayor que tú. Y tu mamá se preocupa por ti porque no quiere que te pasen otras cosas como salir embarazada antes de la mayoría de edad. De saber y conocer qué tipo de muchacho es, si anda en drogas, si anda en patillas. Porque muchas veces te puedes enamorar de enamorar, digo, verdad, porque a los 12, a los 13, verdaderamente yo siento que uno no conoce lo que es el amor verdadero. Uno puede ponerse rebelde y decirle a la mamá o al papá, pues yo lo amo y si tú no estás de acuerdo, yo me voy de la casa. Y tu mamá se puede poner más como fiera. no es porque no es porque tú seas su enemiga, sino porque ella se preocupa por tu bienestar, por ti, por tu futuro, porque el andar con un novio mayor que tú o si tu mamá sabe qué tipo de hombre es él, tu mamá se va a preocupar en tu futuro, que si tú llegas a meter la pata, que si llegas a salir embarazada, si es un malandrín, si no trabaja y tú llegas a salir embarazada, ¿qué va a hacer de ti? ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿qué vas a hacer con un bebé cuando el muchacho no trabaja o si el muchacho está en drogas, en pandillas? ¿qué va a hacer de tu vida? Tal vez te va a dar una mala vida, tal vez te va a maltratar, tal vez no vas a tener ni dónde vivir, ni qué comer y con una criatura, ¿qué va a hacer de esa criatura? Y esas son muchas, muchas de las cosas que uno no toma en cuenta como joven, esas son señales señales de alerta que uno no mira, uno piensa que simplemente uno ama a fulano, a mengano y su mamá y mi mamá y se mete y que le importe es mi vida, pero realmente tu mamá se mete porque ella quiere el bienestar tuyo, el bienestar para ti y quiere que te vaya bien, si a tu mamá no le importara, te dejara que hagas lo que tú quieras y realmente aunque tú digas que vas a hacer lo que tú quieras, estés con quien estés, ahí ya es otra vida porque ella es otra responsabilidad y si tienes un chiquillo pues otra más y que dónde vas a vivir y qué vas a comer y de qué vas a vivir, son tantas cosas que uno no entiende y uno piensa que eso es lo correcto, así es que quiero que en este día este videíto te ayude a que pienses, a que analices las cosas y si tu mamá te dice las cosas no es porque le gusta estar de metiche o porque te odie, sino porque te ama y quiere tu bienestar, así es que si quieren más videos comentenme y yo les estaré dejando mi punto de vista, no se les olvide de suscribirse y de darle like, nos miramos en el siguiente videíto, bye bye.